que nos grabe para primero ofrecerle una disculpa al queridísimo Julio Brunemann que ha estado en la línea durante un largo tiempo, se nos ha ido la hora de improviso pero bueno ya estamos con él, con el activista Julio Brunemann ¿Cómo estás Julio? Bienvenido a Sin Censura Me parece que no nos escucha Julio, no tiene el micrófono abierto ¿Qué tal Toño? ¿Cómo estás? Oye pues aquí con el gusto de siempre, gracias por el espacio y pues atento, efectivamente ya llevo rato en la línea pero tomando prácticamente nota y tomando clase con el maestro Paco Cruz de toda la explicación y toda la manera de cómo detalle y cómo va dando toda esta serie de información es impresionante, la verdad, le mando un saludo al maestro Paco Cruz y a toda la audiencia de Sin Censura y desde luego a ti y a Vicente un abrazo. Muchas gracias querido Julio y si efectivamente es un tema que tenemos que seguir analizando especialmente en la parte de los valores, de la ética de lo que tendría que ser cercano a las realidades de comunicación hay una queja impresionante en estos momentos en los medios de comunicación corporativos y una satanización, una demonización, como se dice en inglés del presidente López Obrador por haber exhibido una y otra vez a varios periodistas que lo han criticado, que lo han difamado por dar este tipo de réplicas ahora se da esta circunstancia en la que efectivamente se presenta un texto un cuestionario con el que lo amedrentan y lo amenazan de que si no responde para el miércoles a las 5 de la tarde van a haber consecuencias del New York Times y en el mismo documento se incluye el teléfono de la corresponsal Natalie Kitroiff que ella misma pone en lo que se supondría sería un documento oficial en el que tendría que incluir pues de alguna u otra forma los datos no oficiales bueno, los datos oficiales, los datos institucionales de dicho reportero o reportera ahora bien, hoy en la conferencia de prensa mañanera surge la controversia porque López Obrador de ninguna forma niega que esto haya sido una circunstancia ajena acepta el haber puesto el teléfono de esta reportera incluso dice, bueno, pues si le preocupa tanto no más podría cambiar su teléfono y advierte a la corresponsal de una edición Jessica Cermeño y a los medios corporativos en lo general que si lo calumnian habrá réplica para todo que no se pueda acorralar al presidente de México y hoy mira Julio, vemos en todas partes a estos personajes desgarrarse las vestiduras mira Toño, efectivamente el día de hoy en la mañanera para mí fue una sorpresa fue muy entretenido así lo digo ahora sí que como dice Vicente no te se me sarcasmo ver a esta Jessica a esta periodista que viene de Univisión y mira, yo todo esto lo vi lo sentí así lo digo honestamente como un acto de provocación llegó con una o sea llegó con una actitud muy retadora con una actitud muy muy provocativa cuando empezó su participación y se presentó y dijo que ella venía de Univisión yo dije ándale ahí sí que el presidente le va a dar pues tenga para que aprenda como él lo ha dicho en repetidas ocasiones y también ha mencionado de alguna forma yo cuando vi la cara del presidente recordé su frase célebre de te conozco bacalao aunque vengas disfrazado y eso recordemos que se lo mencionó y se lo dijo a Jorge Ramos y repito esto es un acto de provocación porque ganas tienen de ser sancionados ganas tienen y están esperando que llegue la hora en que pues les le le tomen represalias en contra de ellos recordemos que sucedió con Jorge Ramos tú lo sabes muy bien Toño en una rueda de prensa en frente de Donald Trump pues llevó gente de seguridad cercana a Trump y lo sacaron inclusive hasta de la casa en otras ocasiones sucedió algo muy parecido en Venezuela donde en una entrevista también prácticamente le pusieron un hasta aquí entonces ellos están viniendo ahora sí que los representantes los periodistas los corresponsales de estos medios corporativistas están llegando con esta como muy sacale punta como muy muy retadores ¿no? muy provocativos ¿no? y algo que debe de quedar mucho muy claro si hablamos del tema de lo que viene siendo de que apareció ese número telefónico mira Toño vamos a ser profesionales y tú sabes a qué me refiero cuando nosotros trabajamos en una dependencia pública en una dependencia privada sea lo que sea normalmente lo que nos piden a nosotros es que toda la comunicación que se maneje tiene que ser a través de canales oficiales es decir a través de un correo de un de un email institucional tiene que ser si se utilizan líneas telefónicas pues no vas a poner el número de tu móvil el número de tu celular para eso hay teléfonos con extensiones das tu número telefónico con la extensión en la que te pueden localizar normalmente cuando tú marcas esos números pues te van a atender te va a atender una persona o un conmutador para que ya tú te dirijas con quien quieres con quien quieres entablar esta comunicación o esta queja lo que sea pero no vas a estar dando tu teléfono particular el número de tu móvil entonces yo creo que ahí es una falta de seriedad porque si estos periodistas vienen graduados y egresados de grandes universidades y trabajan para el New York fíjate bien para el New York Lies no para el New York Time porque el New York Time ya dejó de ser el New York Time y con esto se acaba de ganar ahora sí que el título o el nombre del New York Lies o el New York Fakes o el New York Fakes exactamente exactamente entonces estos periodistas tan rimbombantes que se las dan de que saben mucho para hacer este tipo de artículos pues definitivamente deberían de dar este pues deben de conocer los modos y las formas sabiendo que están tocando un tema muy delicado un tema muy 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 provocativo pues no vas a poner vamos a ser honestos Toño no vas a poner tu teléfono particular no vas a poner tu correo electrónico personal vas a poner el el de New York Times fulanita de tal arroba punto com no sé cómo se ponga pero vas a poner el institucional por cuestiones de seguridad y de protección para que la misma empresa para la cual tú estás trabajando pues te pueda dar la seguridad o la protección no nada más hacia tu persona sino también a tus datos personales entonces yo sí lo veo y lo considero como algo tan básico es algo tan elemental que si eso lo maneja cualquier persona o lo manejamos mucho que esta periodista no lo haya manejado que no lo conozca o que no lo sepa pues yo creo que más que nada lo hicieron lo hicieron de manera intencional para ver si en una de esas y hasta publicaba un teléfono que 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 si es de ella pues bueno pues ahora sí que es es muy interesante todo esto es muy curioso mira Toño esto no es casualidad lo que está sucediendo no es casualidad aquí no hay casualidades a estas alturas del partido sabemos perfectamente qué es lo que está sucediendo mira hace unas semanas hay una fotografía de Xochitl Galvez porque ella no anda en bicicleta ella nada más se sube unas cuantas cuadras para para simular que es una ciclista donde está pedaleando una una bicicleta y está pasando exactamente enfrente del New York Times y ahí está el rótulo ahí está el letrero New York Times y ella muy sonriente o sea vamos a ser sinceros esto no es una casualidad esto sucedió por algo y lo hicieron por algo ¿por qué? porque tenían que estar preparando de alguna manera yo considero que esa imagen iba a ser o es la antesala para lo que estamos viviendo ahorita ahora acaba de pasar la entrevista en el canal del presidente que dio a un medio de comunicación español al canal red con esta periodista de nacionalidad rusa o nina y ahí hace mención también acerca de lo que viene siendo cómo se manejan los medios corporativistas los medios de de manipulación masivos ¿no? y menciona el New York Times y lo he dicho tantas veces no nada más en esa en esa entrevista entonces pues es como la antesala para lo que iba a suceder en estos días o lo que sucedió el día de bueno en esta semana ¿no? ahorita nada es casualidad todo esto son ataques sistémicos son cosas que vienen perfectamente bien organizadas y orquestadas y y hay un timing hay un tiempo para cada cosa y ellos saben perfectamente que tenían que empezar a soltar estos embates mediáticos esta semana y seguramente ya tienen el siguiente plan para la siguiente semana y para la otra semana así se van a estar siguiendo hasta llegar a lo que vienen siendo las elecciones tan así que muchos de los personajes de la oposición Toño ¿qué es lo que están haciendo audiencia? estos personajes de la oposición ya prácticamente están con el discurso o con la retórica de que es una elección de estado y que va a haber un fraude como saben que llevan las de perder simple y sencillamente lo que están argumentando ahora es que les van a hacer fraude entonces es de alguna manera quien no conozca cómo es la oposición o cómo operan todos estos grupos pues posiblemente les va a creer pero para la mayoría de nosotros que estamos del lado correcto de la historia que le apostamos a la verdadera información y no nada más a lo que escuchamos sino que también nos ponemos a investigar y nos ponemos a contrastar lo que vemos tanto en un medio con otro medio lo que escuchamos con un reportero en un medio corporativista con los medios o con la presa independiente y pues vamos vamos ahora sí que escudriñando para poder entender qué es lo que está sucediendo Así es y nos vienen muchas cosas más es lo que platicábamos hace unos momentos también querido Julio con Paco cómo es que esté solo en el principio pero sabes que ¡Suscríbete al canal!